Muy buenas amigos y amigas, continuamos aquí en el canal Game por un tubo, continuamos aquí con Zelda Breath of the Wild Vamos a continuar a hacer la misión esta, que se nos olvidó, a continuarla Después de finalizar la mazmorra fuimos a investigar por ahí y nos olvidemos de ir a hablar con el jefe Entonces vamos a ir a completar la misión que nos falta y a buscar por ahí más santuarios Después de completar esta mazmorra supongo que nos dirá que vayamos para el gran anuncio Sí, ¿no? Porque al completar ya las cuatro mazmorras como que ya no sé qué hacer más de misión principal Entonces vamos a ver qué nos dicen y a ver dónde nos llevan Es aquí Es aquí ¡Guau! Qué retrasado que soy Que no me acordaba, tío, que era arriba del todo Ay, bueno, bueno Como siempre ya me conocéis Siempre hago de lo fácil lo difícil Y lo difícil lo fácil Aquí no es, como veis Es ahí Pues nada A correr hacia ahí Hablamos con el jefe ¡Bú! Vale A ver qué me vas a dar Sorpréndeme Sí, soy ese yo Venga, a ver lo que nos da Arco de águila Hostia Qué arco más guapo ¿Ves? Las miseles principales están completadas Tengo que ir a ver a Impa, ¿no? Ve a ver a Impa Vale, ahora iré a ver a Impa Y los recuerdos en imágenes Como que no lo he hecho aún Espérate Aquí Vamos a quitarnos Este arco mismo Se nos está yendo de las manos ya Se nos va a romper Qué arco más guapo, tío Arco de águila Me encanta Vamos a verlo Se parece mucho a este A ver A ver No Está guapo el arco, sí Vale Pues vamos a ver a Impa, chicos Así que utilizamos el teleport Y Impa estaba Aquí, sí Donde empezó la historia Más o menos En la aldea esa Y en una semanita ahí O así Iremos a por Ganon Es que me faltan muchos santuarios, chicos Y semillas Para completar este celda Y mira que hay gente Que en speedrun Lo ha completado En En 50 horas o menos Pero al 100% Que eso es lo peor O sea, yo para completarte Este celda Al 100% 200 horas Y como mínimo Vale, Impa está aquí O eso tengo entendido ¿Quién es Impa? Puedo sentir su presencia Daru, Curbosa, Rebali y mi hija Hace 100 años Luché junto a todos ellos Para proteger nuestro hogar Pero fui incapaz de salvarlos Murieron sin cumplir sus destinos He pasado toda mi vida Pensando que nuestros esfuerzos Fueron en vano Hasta hoy Sus almas me dicen Que no se dieron por vencidos Que siguieron luchando A pesar de todo Estoy segura De que se han alegrado Sobremanera al verte A ver, dime algo más Ahora todos compartís una misión Hombre, matar a Ganon Es hora de reuniros Con la princesa Y atacar a Ganon Mientras está debilitando Bien, nos la marca Vale, perfecto Marcado Aunque cuentes con la bendición De las bestias divinas No debes bajar la guardia Ten por seguro Que Ganon estará bien protegido Así que debes prepararte A conciencia Vale Las cuatro bestias divinas Misión completada Chicos Y nos ha marcado Que tenemos que ir a por Ganon Pero Yo ahora mismo Como veis No voy a ir a por Ganon Así que vamos a Investigar Como a mí me gusta Manzanas, manzanas Vale, a ver ¿Qué podemos hacer ahora? Mapa Es que se pueden hacer Muchas cosas La verdad Me queda esto Por investigar Que estaría bien Ir aquí Vamos allá ¿Le queréis ir aquí? A las ruinas O también podemos ir Aparte de las ruinas Mira, aquí Aquí fijo Que tiene que haber Algún santuario Así que vamos a ir aquí Lo más seguro Es que sí Y tanto Que vamos a ir ahí Vamos a ir al monte Lanayru Con un TP aquí Sin que vaya salvaje Que esa manzana No te escucha Vale, si eso es obvio Vengamos Carga rápido Que nos vamos De escuchar a la montaña Vale, a ver El monte es este Que siempre sufría yo Por frío Pero ahora ya no Así que vamos allá Es que fijo Que ahí hay santuarios Pero a saco Y mínimo dos Pero mínimo Es una montaña enorme Es que mira tío Aquí no tengo Ningún santuario Es que es ilógico Vamos por aquí mejor Venga Uno menos Venga Que pensabas que sois Carne congelada Ven Mira un santuario Un santuario Un santuario Justo aquí Me lo marca Como que está aquí A ver Donde está Santuario Aquí no hay ningún Santuario Por aquí no Por aquí sí Tiene que estar Por aquí Escondido Lo veo Me van a engañar Toda a mí Me van a engañar Toda a mí La máquina Por favor Tío Por favor Por favor Santuario De Tanao Suena chino eso Tanao Ay chuchi Tanao Ay Ay Tanao Perdona chicos Venga vamos Otro santuario Y ya nos Mejoramos Estamina O si no Un Corazoncito Más Tú Más vida También es mejor ¿Eh? LOL Un santuario Que solo era Encontrarlo Muy bien Muy bien Qué dificultad Qué dificultad Hay aquí Macho Es que yo alucino A veces con los santuarios Te los regalan Venga Mallas de escalada Prenda diseñada Para trepar muros Y riscos La verdad Por medio de tecnología Las zapatillas Cuentan con una Asociación especial Que evita resbalar A ver Las zapatillas Evitan resbalar ¿No? Y aquí tengo yo La camisa Los guantes Evitan resbalar Vale Y si me equipo esto Aquí para aquí Y aquí para aquí Y si llueve ¿Qué pasa? Ese es el problema Vale Omitimos chicos Aquí tenemos otro símbolo De varía Como veis Nos pondremos más vida Mejor Es que esta mina Ya con dos barras Tío No sé si me entendéis 52 santuarios Que nos faltan aún Que parece mentira Pero son bastantes Que están escondidos Y todo Y le he partido bien Vale Hacemos un TP Un TP Aquí mismo 斯b Y Y Y Y Y Y Y Vale, venga Mola, eh, la ropa de escalada Está bien Vamos a rezar Más corazones, sí ¿Por qué no? Y me parece que vamos a finalizar Vamos a finalizar por aquí el vídeo, chicos Y esto ha sido todo, ¿vale? Espero que me apoyéis con like, suscribiros a mi canal Y sobre todo, apoyarme Venga, hasta otra